¡Oh! 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 Déjame listening to cosas al oído ¿Para qué te mu13 si ya estás conmigo? Despacito Quiero despertar a besos despacito Tener una de las paredes de tu laberinto Paseando tu mundo en manuscrito Quiero miramar tu pelo, quiero ser tu ritmo ¿Qué le enseñas a mi boca? Haz lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hace provocar tus gritos, el camino es tu amigo